Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero Pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia Jamás La familia va primero, te lo digo algo sincero Si disparo es atero, estoy rimando desde cero Yo si soy real, pero tú eres falsoñero Aviento rimas filosas igual que un pinche filero La familia va primero, te lo digo algo sincero Si disparo es atero, estoy rimando desde cero Yo si soy real, pero tú eres falsoñero Aviento rimas filosas igual que un pinche filero Poniéndole flow, ese Charlie que ya vino Ponte verga, aquí no juega con mi rima, lo elimino Aparenta que es varón y lo miro femenino Mis homies son de a de veras, lo digo a Chile padrino Son buenos pa' tirar mierda, pinche bola de credinos Compas, sepa donde voy, loco miro mi destino Ya sabe que conmigo dale calmado Al Chile me caga no tener hierba aquí a mi lado Rapeando bien grifote, me siento endemoniado Bien drogado, mi equipo anda prendido Nunca andamos apagados Ando igual de tranqui, varias cosas han pasado Como quieras fumo en el barrio de lado a lado Soltar rimas belicas está garantizado Bastardos que me han fallado y no se me ha olvidado Si te tiré mi estilo ya quedaste eliminado Te vi por el barrio y vas todo paniqueado La familia va primero, te lo digo algo sincero Si disparo es certero, estoy rimando desde cero Yo si soy real, pero tu eres falsoñero Soltando rimas filosas igual que un pinche filero Andamos sin miedo a la jura Ando con mis locos, no más se la curan Andamos bien grifos y bien locos Allá por la luna Ando disfrutando porque vida es una Mi familia y mi gente Son mi fortuna Soy ese que se levanta y muerta desayuna Raperos de sangre, raperos desde la cuna Me pongo loco y no suelto la pluma El humo que yo consumo tú te abruma Te da sueño, te da hambruna Son varias morritas y les doy una por una Tengo flow elegante Como un cisne Fumando mucha motita Le pego duro al business Siempre me paso de verga Con mi lírica te enviste Muy bravo en bola Te vi solo y le corriste Bienvenido a Nectar Donde la regla hasta aquí no existe Te pones contra mi Y al chile ya perdiste Dale con cuidado Aunque hayas visto Tú no viste Tampoco suelto el toque Ando apestoso De ese olorcito Que se siente bien plagoso Con mi estilo bien bastardo Venenoso Porque el rap me late Fumando mucho amor Estoy dando fumándome Un bate bato Tú no tienes chance Cuando suelto el ataque Te acaban pa' que me atrapes Miren lo que quieran Nomás no se clave Se asoma el cartucho Y vuelan como un ave Así me la vivo Tú ya sabes